Esta es la tapa de alcantarilla de hierro fundido que pesa muchísimo, yo soy incapaz de cogerla, ni siquiera levantarla con la mano. Fue la tapa de alcantarilla, como decimos, que utilizaron los ladrones para romper este cristal de esta cafetería de Parque Goya para entrar a robar. No es la primera ni la segunda, sino que es la tercera vez que los ladrones entran en este establecimiento en menos de un año y medio. La última, como decimos, esta madrugada sobre las tres. Miriam, ¿eres la propietaria? Sí, a las tres y media nos ha avisado la policía que habían entrado. Con una tapa de alcantarilla que pesa además muchísimo, eso es lo que utilizaron ellos para romper este cristal que acaban de reponer ahora mismo. Ahora mismo acaba de venir el cristalero, han roto el cristal, solo han sustituido uno porque no hay más, pero tienen que sustituir el segundo porque también han sufrido daños y es la tercera vez en un año y poco. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el recorrido de los ladrones al entrar por, al romper el cristal? Ellos rompen con una alcantarilla, primero golpean las máquinas tragaperras, van directamente hacia la barra, como es la tercera vez, nosotros ya no dejamos nada de dinero. Entonces, como ven que no hay nada de dinero, van a la segunda barra, rebuscan, cogen los cambios y se llevan además la PDA que tenemos para hacer los pedidos. Tercera vez. ¿Creéis que ellos sabían dónde teníais dinero? Sí, han ido directamente, han ido directamente a la caja, directamente donde se guardan los cambios y cualquier cliente que esté un rato aquí ve que si te quedas sin cambios, vamos hacia la segunda barra, todo el mundo ve cómo comandamos con una PDA y la guardamos en la segunda barra y ellos han ido directos a la caja registradora y a la segunda barra. ¿Cuánto dinero se han llegado? 500 euros. El botín podríamos decir que unos 500 euros. Esta vez 500 euros, porque solo teníamos los cambios. Claro, pero a esos 500 euros hay que sumarle también la rotura del cristal, lo que os ha costado arreglarlo, todos los desperfectos que lleva, pues eso, que te entren a robar a las... También han roto el toldo, que han venido a repararlo ahora. Si es la faena, la impotencia, el susto, es todo. La policía ya está investigando lo que ha podido pasar y no sé si vais a tomar algún tipo de medida extra de seguridad. Sí, ahora vamos a invertir y vamos a poner unas persianas para evitar que vuelvan a entrar. Claro, es un coste que tenemos que asumir, pero es que no podemos seguir esperando a que vuelvan a entrar. Muchas gracias, Miriam, por atendernos. Como decirnos, en este bar ya es la tercera vez que entran a robar en menos de un año y medio.